El CatFest llega con ofertas especiales en equipos usados certificados. Tenemos todo lo que necesitas con máxima garantía sin afectar tu presupuesto. Acércate a tu asesor de ventas para conocer toda la gama de modelos y encuentra el perfecto para ti. Recuerda que tienes solo hasta el 31 de agosto para aprovechar esta oportunidad única. Contáctanos al 800-472-74 o visita nuestro sitio oficial catfest.mx para conocer todas las promociones que el CatFest trae para ti. Juntos construimos más.